La fiesta estuvo amenizada con cantantes de la municipalidad, quienes dedicaron sus canciones a los adultos mayores presentes en la cena, lo que participaron con mucha alegría. La presidenta del club, Lelida Guzmán, se mostró muy agradecida por la presencia del jefe comunal y su señora madre, destacando el porqué de la cena. Sí, estamos celebrando los 18 años que cumplimos. ¿Qué es eso para ustedes? ¿Qué significa? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo le ha ido? Nosotros hemos disfrutado todos estos años porque es un grupo que es bien ameno. Hemos viajado bastante, con la ayuda de nuestro alcalde, obviamente, porque él nos presta su bus, qué sé yo. Y hemos disfrutado, bueno, cuando uno llega a esta edad, lo único que hace es querer, quiere, ¿no? Disfrutar. Y bueno, nosotros lo logramos. Todos los sábados tenemos reunión, tenemos una once después de reunión, después jugamos lota, también nos envían gente de la municipalidad para hacer baile, entretenido, y lo pasamos regio. Por su parte, el alcalde Mauricio Soria felicitó a las socias y socios informándoles de una gran noticia para la institución. Este año, esperamos, vamos a rezar que este año esté el año para que puedan realizar ese sueño que tienen y los vamos a ayudar. Así que, un gran abrazo a todas las directivas, a todos ustedes, felicitarlos. Bueno, el cariño de mi padre no está acá porque ya fue 10 de la mañana santiago, así que por eso vengo con mi madre, acompañante. En la Oporto y Teatro, la señora presidenta Nerida Guzmán llamó a una gran socia del club para rendirle un homenaje. Vamos a tener el gusto y el placer de homenajear a una querida socia nuestra que ha estado por muchos años, ella, su esposo, y la hemos querido, en este día tan especial, darle un homenaje a la señora Isabel Cortés. Los socios se mostraron agradecidos de la primera autoridad comunal por lo que será en el corto plazo la construcción de la nueva seda.